¡Hola a todas! Este video va a ser mi primer día en el colegio y sí, tengo un poquito de miedo, pero es mi primer día. Tengo una clase en 30 minutos, pero en línea, solo voy a hacer esa clase primero hoy. Y sí, tengo un poquito de miedo, pero vamos a ir al colegio hoy. Y sí, también quiero decir que muchas personas pensaban que yo no voy a la escuela, pero yo sí voy. Yo estaba teniendo clases en línea, pero ahora quiero tener unas en personas. Sí, tengo dos en persona, pero otro día, pero voy a enseñar qué hago hoy porque nunca pido esta clase que tengo hoy. Entonces vamos a ir a esa clase, es mi primer día de esa clase y les voy a enseñar qué hago. Pero sí, vamos a hacer la escuela hoy. Ok, ya terminé un poquito de mi tarea y tenía muchísima, oh my gosh. Tengo, estoy muy cansada, pero tenía mucha tarea. Pero sí, y también quería enseñarles mi cama. Miren mi cama, agarré una nueva cama. Primero les voy a enseñar cómo hacemos la cama. Tengo un video haciendo la cama, construyendo la cama y les voy a enseñar aquí. Aquí está el clip. Este video era como dos, two weeks ago, dos meses creo. Pero sí, les voy a enseñar la cama y cómo la construimos. Y sí. Aquí está. Y después les voy a enseñar la cama. Creo que lo haré en video. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh, qué bonita se ve! Se ve bien bonita. La última vez que nunca va a ser blanca. ¿Qué? ¡Guau! Oh my gosh, está súper bonita. ¿Está firme? ¿Sí se siente firme? Sí. Ahora es tiempo de poner nuevas sheets en mi cama y mamá. ¡Guau! Está muy bonita. Nada más que le salió un poquito despintada de este lado de aquí. Un poquito. De ahí como que se golpeó y se le cayó un poquito la pintura. Aquí está mi cama. ¡Guau! Ahora vamos a hacer una sopa porque tengo un poquito de flemas creo que así se llaman. Pero vamos a hacerme una sopa tortilla soup y vamos a calentarle aquí porque me la comí ayer. Pero sí, vamos a hacer una sopa para comer porque tengo clase a las seis. En persona. ¡Gracias! Con esta sopa me gusta comerme con estos chips. Los tostinos. Y si me voy a comer la sopa tengo mucha hambre. Ya terminé de comer y oh my gosh, estoy bien cansada. Hoy está bien como nublado afuera y es como un chill day. So ya comí y me voy a bañar porque mi cabeza me duele y tengo clase hoy. So me voy a bañar y me voy a bañar y me voy a listar para la clase. Tengo, son las 3.40. 4, 5, 6. Tengo 3 horas. Pero sí. Me duele la cabeza, estoy como sick, como enfermada un poquito, pero sí. Sí. Ya me bañé y oh my gosh, quería decirles otra cosa. Miren a mi piercing. Yo agarré un eyebrow piercing. Un piercing de mis cejas aquí. Y no dolió nada. Aquí está el video. Cuando agarré el eyebrow piercing, pero tenía muchísimo miedo. Lo agarré como en dos días. En dos días lo agarré. Pero sí. No dolió nada. Nada. Pero sí me gusta. Me lo puedo cubrir con mi cabello también. Porque está aquí. O sea, miren. Si no lo quiero. O sí, sí lo quiero. Pero. Sí. Sí me gusta. Pero nos vamos a alistar para la escuela. Me voy a hacer tu pelo un poquito porque está frío afuera y no quiero. Estoy un poquito enfermada ahorita, así que no quiero enfermarme más. Entonces, mi throat me duele un poquito. Tengo como flemas en mi throat. Pero sí, vamos a hacer mi pelo. Y vamos a ver cómo me va. Nos vamos a alistar. Me voy a hacer un poquito de maquillaje y mi pelo. Voy a hacer un poquito. Me voy a hacer Mississippi. Yo. Me voy a hacer aquí. Yo también lo quiero comprarme más. Dios mío. Yo también lo quiero comprarme más. ya terminé mi pelo así se mira a mí me gusta nomás blow dry porque sí porque se seca más rápido y nomás tengo el pelo como así pero sí ahora voy a hacer mi maquillaje nomás voy a hacer un poquito de maquillaje pero lo que estaba diciendo o no sé si puse lo que dije pero lo que quería decir antes es que yo sí yo sí estaba en la escuela pero era en línea pero yo quería ahora ir en persona porque quería hacer algo más diferente como ir en personas diferentes de estar en casa y haciéndolo en la computadora so quería hacer algo un poco diferente porque yo siempre estaba en la computadora y en la casa y quería ir en persona para agarrar otra rutina porque quería cambiar algo pero no sabía qué cambiar pero sí quería otra rutina de ir en persona en clase y también en la computadora es difícil unas veces cuando no sabes hacer unas cositas ahí porque agarras ayuda pero no muchísima como en persona so yo quería hacer eso desde mucho tiempo quería hacer eso pero nunca lo hice pero ahora este es mi primer día de mi clase y estoy bien excited para mi clase pero si eso es lo que quería decir yo sí quería ser en persona y muchas personas yo creo que muchas personas dicen que yo no voy a la escuela y que yo no hago nada pero si voy a la escuela y si miran mis otros videos yo también también pienso que dije que yo fui a la escuela pero si yo sí voy a la escuela y ahora voy en persona eso van a ver hoy como voy en persona pero si nomás quería decir eso porque yo sí vi que muchísimos me decían que yo no voy a la escuela pero yo sí voy a la escuela y si eso es lo que quería decir eso es lo que quería decir pero vamos a hacer mi maquillaje ahora un poquitito porque no mucho porque no más un poquito pero sí ya terminé mi maquillaje y miren este es mi look de hoy y si ahora vamos a ganar mi outfit porque tengo pijamas ahorita y vámonos a ganar un outfit para cambiarnos primer día de la escuela ya tengo mi outfit está frío fuera sol me puse un suéter porque tengo mucho frío y estos cargos no sé si pueden ver tengo estos cargos y nada más me voy a poner como creo que mis dogs pero sí ya estoy lista y nos vemos cuando cuando me vaya tenga miedo tengo miedo y si voy a dar mi computadora y todas mis cosas aquí está aquí está mi mochila esta mochila la tenía desde mi senior year y voy a poner mi computadora aquí y también un lápiz y un pen para hacer unas cosas y tengo que hacer unas cosas pero todo está en línea en la clase creo pero sí ya estoy lista nos vemos cuando me vaya y voy a ver si puedo recuerdo un poquito en la clase pero sí ¿qué pasó? vamos a la escuela ¿quieres hacer la clase? 6.30 ¿ya casi? ya no sé las 6.30 ¿cuál día es? ¿qué clase vas a tomar ahorita? ¿cuál día es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no te toca además tienes lo que vas a decir que vas a decir ¿cuál es? no te toca no te toca sí, sí eso sí, sí es mañana ¡no! hoy hoy ¡oh mi Dios! ¿cuál es la online? ¿tú sólo tienes una online? ¡saturday! ya me voy a la escuela ah, ¿cáltimo, pensaba ah, ¿y qué decía? no ¡oh, no! tenía clases hoy Sí, tengo Pero ya me voy Ya me voy a la escuela ¿Qué? Ya me voy a la escuela Y nos vemos cuando llegue A las 6.30 tengo la clase Y son las 5.55 Ya llegué a mi escuela Y estoy bien cansada Oh my gosh, mi cabeza me duele Pero aquí estoy En la escuela Y vamos a ir adentro Vamos a ver si puedo bloquear un poquito Pero sí Ahí está mi escuela Ahí vamos Son las 6.24 Y no sé dónde está mi clase Eso vámonos Vamos a ir a la escuela Vamos a ir a la escuela Ya tuve mi primer clase Y me gustó mucho La La profesora Nos dejó Irnos Bien early Son las Son las 7.20 Y la clase No terminaría Until 7.50 Las 7.50 Y sí Nos dejó ir Bien temprano Ella está bien Ella está bien nice Y sí Bien día En la escuela Pero sí Ya me voy a la casa Y platico más allá Ya estoy en la casa Y estoy bien cansada Muy cansada Pero gracias por ir a la escuela Conmigo Y Sí Gracias por ver Mi primer día En persona En el colegio Y Hasta la próxima Bye